Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Ginching Impact y el día de hoy quiero compartirles pues básicamente lo he encontrado en Reddit y que obviamente el señor Kovac se ha dado la tarea a traducir yo lo he leído en inglés y obviamente él lo ha traducido al español y recuerden que si obviamente alguna parte se omitió es porque bueno la traducción pues no ha sido tan buena, recuerden que esto solamente es información previsible y no es la información al 100% pero ya nos puede dar una idea de como es el personaje y bueno ya os traigo una idea de como puede llegar a funcionar esta parte bien, sobre todo porque tenemos a dos personajes que pueden destacar y mostrarnos como funcionaría Navia sobre todo me interesa en este caso pues obviamente que ustedes conozcan las habilidades que obviamente se los voy a ver en su momento y recuerden antes de continuar este video que esto es información cuestionable, información sus, es información que bueno pues la gente ha compartido de algún lado importante que lo han sacado pero que no sabemos que al 100% sea real por lo general la información que traemos de estas personas vía on calls que son los que se encargan de hacer esto o los tíos famosos de China son aquellas personas que pues por lo general siempre nos están compartiendo esta información antes de tiempo y casi siempre se han vuelto realidad en este canal sobre todo la que nos han compartido el compañero Kovac que se dedica a esta situación sobre todo a verificar que sean pues para mayor edad posible que tengan la veracidad por lo menos de dos creadores de contenido o dos compartores o dos personas que comparten este tipo de información bien, vamos a hablar primero ahora si, vamonos arriba a la información recuerden que el kit es el kit de Navia y esto es cuestionable empecemos con la habilidad, esto es lo que va a pasar en la habilidad de la parte E tenemos por aquí que entra en un modo especial esto quiere decir que se pone como una especie de aura o buffo como le pasa a Wittrosley o a Risley como usted quiera llamarlo, vale, porque tengo las mismas maneras de llamarlo y básicamente lo que pasa es que cuando entra en un modo especial Super Agua se convierte en un rifle y dispara continuamente enemigos a su vez, continuamente a enemigos a su vez absorbiendo cristalización a su alrededor bien, recibiendo buffos de ellos según el tipo de cristalización y esto puede ser cuestionable de tipo de cristalización recordemos que en el caso como va a ser Navia se dice que es un elemento geo pues ella va a generar unas pequeñas partículitas con las cuales pues bueno nosotros vamos a trabajar esta cuestión bien, he traído a Gorou y en este caso a Dory para que podamos ver recuerden que cualquier personaje que genere una partícula de cristalización estará generando por así decirlo un escudo, vale, este escudo que son estas cositas de aquí y los escudos van a ser del elemento al cual absorbe en este caso ha absorbido el elemento agua y aquí tenemos por ejemplo el elemento fuego nuestro escudito va a cambiar de ese tipo bien, a eso se refiere con la parte de cristalización cuando dice que entra en un modo de escopeta perdón, de modo especial de rifle quiere decir que va a tirar pues algún ataque de lejos tipo arquero no quiere decir que esto quiera decir que el personaje porque tampoco lo dice específicamente puede ser que el personaje se quede quieto en ese momento y esté disparando de alguna u otra manera por el que rifle, si hablamos de rifle, rifle hablamos de una arma que pues tira muchas ráfagas continuas con lo cual puede ser a lo mejor un ataque en esparcido o en abanico, es decir que salga de esta manera es decir salga ta 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 o simplemente pueda mantener disparando varias balas continuas no lo especifico aquí pero bueno ya no nos da ni idea con el tipo de arma y el tipo de disparo que este arma maneja sobre todo la cristalización ya lo tenemos esto de recibiendo buffos de ellos según el tipo de cristalización todavía no tenemos esa información me imagino que como otros elementos como en el caso por ejemplo de Najida cuando tiene ciertos personajes que la acompañan pues esta tiene ciertos efectos para en este caso el corazón y el solio de Najida los cuales vendrán descritos de otra manera algunos debe ser aumentar el ataque otros fortalecer la defensa lo más seguro por ser elemento geo y probablemente el último será generar recarga de energía por lo general son siempre ese tipo de cuestiones un aumento de ataque, una protege y otra por lo general genera recarga de energía puede ser que alguna le de probabilidad como en el caso también de Escaramuz que no lo tengo en esta cuenta pero también el señorito Escaramuz hace algo similar a este apartado vamos a ver por aquí la habilidad de Escaramuz que dice si no recuerdo más que aquí cuando se transforma en un elemento pues bueno le aumenta la resistencia dependiendo como sea el caso de Navia no sabemos todavía que puede manejar pueden haber ciertas cuestiones yo por ejemplo no había mostrado por así decirlo la resistencia porque no me acordaba pero puede afectar muchos elementos por ejemplo el piro puede afectar el ataque el kirio puede afectar la probabilidad el electro recuperar recarga de energía y sucesivamente con algún otro elemento recuerden que con el elemento dentro no hace reacción aunque tampoco es descartable que pueda llegar a hacerlo bien como sería esa perdón ese ataque en la E de tipo rifle bueno en el caso de Dory y aquí tenemos a Dory que aunque ustedes digan que no sirve de vez en cuando funciona Dory y para este caso es la mejor cuestionable para esto Dory cuando activa la E que es lo que hace tira un callonazo el cual sigue y pega a los enemigos con lo cual no necesito quedarme quieto y puedo estar pegando con lo cual puedo hacer esto aquí y bueno puedo pegar con lo cual si a Dory le ponemos un arma de recarga de energía como en este caso la gran espada de sacrificio perdón una espada de sacrificio pues puede tirar dos veces la habilidad puede que termine llegando a funcionar de esta manera con Navia así que tenemos ya una idea de cómo funciona posteriormente nos dice y esto tenganlo muy en cuenta que va a generar a su vez va a absorber cristalizaciones las cristalizaciones ya se los he enseñado y estas pueden llegar a funcionar similar a la habilidad de en este caso de Gorou que bueno se las voy a mostrar por aquí el textualmente que en este apartado de aquí dice que cada 1.5 segundos atrae hasta la ubicación del personaje el uso de fragmentos con lo cual Gorou puede llegar también a ser una buena opción es decir nosotros podemos hacer esto aquí vamos a hacerlo por aquí y si nosotros activamos la ultimate bueno va a estar generando las partículas como pueden ver ahí jaló la partícula de agua cada 1.2 segundos va a estar atrayendo pues básicamente eso probablemente esté haciendo Navia cada 1.2 segundos va a estar atrayendo esa cristalización y obviamente obteniendo ese bono por lo cual también nos quiere decir que va a recibir bufos no quiere decir que solamente va a ser uno quiere decir que por cada tipo de cristalización va a generar un bono con lo cual está bastante bien porque eso va a generar más incremento de daño mejor funcionamiento del personaje etcétera con los diferentes bufos que ya os he mostrado ahora como va a funcionar la habilidad definitiva nos menciona que va a ser un cañón esto va a ser diferente al caso de la habilidad principal que en este caso ya dijimos que es un rifle con lo cual puede ser un rifle que dispare varias ráfagas en abanico que sería lo más ideal para pegarle en multi área a varios enemigos o puede ser que dispare varios ataques continuos y en el caso del cañón pues bueno podemos volver a usar la habilidad de Dory que es lo más cercano porque Dory precisamente lo que tiene es disparar un cañón de hecho aquí nos lo muestra vale en su habilidad si la revisamos la de Dory nos dice que esto es un cañón cañonazo apaciguador con lo cual pues bueno ya Dory lanza un cañón de aquí con lo cual pues bueno nos damos la idea que Navia pues probablemente va a terminar haciendo lo mismo tirando un cañonazo pero obviamente en este caso de la ultimate con lo cual terminaría haciendo mucho más daño bien dicho esto va a infligir daño geo a enemigos cercanos y ayudando a Navia a generar flexiones de cristalización o sea más enfocado a cristalización recuerden que ya les hablé en un video anteriormente de esto sobre que Navia va a tener probablemente un set específico para ella como ha pasado con otros personajes como por ejemplo Ayato que tenía el de velocidad bien va a absorber cristalización hará que la duración del cañón se amplíe es decir tendríamos que activar primero la ultimate y posteriormente la habilidad para estar generando cristalización para que ese cañón pues me imagino siga disparando con más tiempo además el personaje Navia va a escalar ataque porcentual o ataque y se complementará bien con Bennett a que me refiero con Bennett que recuerden que todo aquel personaje que si no mal recuerdo deje en el piso vale algún elemento como pueda ser Bennett como pueda ser Chongyut y demás personajes que dejen algún elemento en el piso es decir o puede hacer reacciones mientras ellos no están en el campo pues va a generar esa cristalización al entrar en contacto con su elemento geo del personaje Navia con lo cual además de eso pues Bennett si obviamente ella se beneficia del ataque porcentual pues Bennett también va a venir siendo un personaje que va a ayudar muchísimo a ella como ya dije anteriormente también Gorou puede darse el efecto de que funcione si por ejemplo te quedas sin la habilidad para recoger cristalización recuerden que Gorou pues en este caso también tiene estabilidad que permite arrastrar las cristales con lo cual viene bastante bien para no andarlos recogiendo por todos lados y también tiene las constelaciones por acá hasta que no se les olvide que puede incrementar en este caso el daño crítico de los personajes geo y obviamente si hay más personajes geo pues va a obtener otro tipo de bonificaciones bien dicho lo anterior como Vandaria también se va a ver afectada por la cristalización aquí también dice que cuando se haga una fragmentación aumenta en un 40% en este caso vale bien dicho lo anterior vamos a la parte de las constelaciones vale os voy a subir un poquito más esto acá para que usted lo pueda ver porque ahí abajo estoy viendo en el video que no se está grabando no se está viendo correctamente pues vamos a mostrar esto por aquí dicho lo anterior aquí nos da una pequeña nota en este caso el compañero Kovac y obviamente nos pusieron que se menciona que hay un pequeño conflicto de información entre los dos las dos personas que están compartiendo esta información en Navia con lo cual podemos decir que ya hay un 50-50 de que esté completamente bien el personaje lo único que cambia es que uno de ellos está contando que al principio probablemente sea sub DPS debido a las situaciones que acabo de mostrar puede llegar a funcionar porque puede que no llegue a ser un DPS al principio y esto puede ser cierto porque recuerden que todos los personajes que tienen este tipo de mecánicas no tienen una forma de convertir su ataque básico en ataque elemental por lo cual no puede ir adelante pegando con su elemento geo pero sí que pueden funcionarse por lo que no dice en este caso que Navia no puede hacerlo se puede funcionar su elemento con el arma que esté pegando igual con eso podría llegar a funcionar a Bennett y por eso puede ser que se refieran a que lleve la constelación Bennett número 6 aumentando el ataque con su ultimate y recordando que cuando tira su ultimate y tiene la constelación número 6 también le pondría el arma Navia de elemento juego o Piro siendo que Piro siempre por generar incrementa el ataque más todavía aparte de lo de la constelación siendo esta una de las posibles incrementos que tenga al obtener una cristalización de fuego Navia a través de su habilidad bien dicho lo anterior nos mencionan que cuando Navia tiene o en este caso uno de los creadores que pasó esta información a la field drop nos dice que a niveles bajos va a ser un sub DPS ya tenemos el caso de Wittrosley o de Riesling que pues al parecer no es en este caso específicamente un sub DPS pero a las constelaciones bajas pues sí que hace un poquito menos daño o lo cual puede ser que a eso se refiera con Navia que simplemente deje las dos habilidades las tire y se bacha vale a eso se refiere con que son sub DPS recuerden que los sub DPS son personajes como Sinkyu que pueden dejar cosas en el campo y obviamente al obtener esos buffos puede ser que buffe ciertos componentes de los compañeros y bueno Namajo simplemente entre tire la habilidad y se vaya tipo Mona es decir Mona llega a pegar 3-4 cositas de agua tira la ultimate tira la habilidad y se va pues básicamente puede ser que eso sea Navia al principio sin tener constelaciones y cuando tiene ciertas constelaciones pues se volverá un DPS y esto obviamente viene confirmado en la primera información que nos están dando de las habilidades de Navia nuevamente esto es cuestionable puede cambiar de aquí a cuando salga más información de Navia en la próxima beta con lo cual nos dice que su primera constelación al parecer va con su habilidad definitiva sus ataques normales funcionarán con elementos geo me imagino que en este caso puede que sea permanente porque obviamente sería lógico pues la mayoría de los personajes que tienen este tipo de habilidades pues terminan con la constelación infuncionándose con su elemento geo y ya no podría cambiarse vale con lo cual hay que tener cuidadito con este tipo de constelaciones y hay que analizar antes de subirlas al personaje para que funcionen de manera correcta más adelante también dice que va su siguiente constelación probablemente termine amplificando los bufos recibidos por la acción de cristalización o sea que en vez por ejemplo si que al principio te daba un 5% incremento de ataque con una cristalización de espiro puede ser que con este incremento de constelación pues ya no tenés 5 tenés 15 o hasta 20 un ejemplo vale y nos dice que obtiene una amplificación de gran daño y la que le haría convertirse en DPS esto se refiere probablemente a la última constelación que es la más difícil de todos los 5 estrellas y la que mayor potencial permite explotar para estos personajes así que nada chicos espero os haya gustado este vídeo perdón que me haya tardado 13 minutillos pero quería explicar más o menos cómo funciona entre más información haya de Navia más se las voy a traer una disculpa por no hacer stream el día de hoy pero pues bueno también no quería hacerlo también quiero descansar y jugar otros juegos que bueno pues tampoco puedo transmitir en línea por cuestiones valorables no se les olvide por última información antes de irme que próximamente vamos a tener la base de información para el próximo sorteo de nuestro canal que ya saben que va a ser una figurita de Genshin Impact de alrededor de 50 hasta 100 dólares dependiendo de los que se suscriban al canal en las fechas de noviembre de los meses de noviembre y diciembre empezando el sorteo más bien el sorteo la contar las suscripciones desde el primero de noviembre hasta el 10 de diciembre siendo la suscripción de Twitch la de nivel 2 y siendo la suscripción de YouTube de la de 100 pesos es decir nivel 2 o 3 vale la que tiene un numerito de 100 o tiene el valor aproximadamente de 10 10 a 15 dólares vale así que nada chicos yo os dejo por aquí esta información me despido y nos vemos hasta la próxima que tengan buen fin de semana y nos vemos bye